Preparamos para este sábado, espero que el tiempo nos acompañe, estamos un poco nerviosos con ese tema. Estamos organizando a la Peña para Marianela, va a haber bastantes cantantes invitados, ballet, de Puyo Canto, algunos ballet de Córdoba, otros de Zona, estamos con bastantes espectáculos. Sí, vos sabés que Pitu, bueno, veníamos hablando, según lo que nos dice el pronóstico extendido, estaría hasta el próximo lunes, este mal tiempo. ¿Qué pasaría en estos casos, Pitu? Bueno, justamente esta mañana estamos viendo eso en el pronóstico y estamos viendo, conjunto con la gente de la municipalidad, si gestionamos algún lugar. ¿Cómo? No sé. Sí. Estamos gestionando algún lugar, conjuntamente con la gente de la municipalidad. Bien. Justamente nos dicen que el centro de jubilados está ocupado, así estamos viendo el salón parroquial, pero todavía está confirmado. Bien. ¿Y cuándo estaría confirmado eso, Pitu? ¿Cuándo podrían saber el traslado, no es cierto, del lugar de la Peña? Y mañana tendremos que estar en el pronóstico de la gente. Una lástima, ¿no?, que tenga que trasladarse así, porque la verdad que la esplanada de la municipalidad estaba muy, pero muy lindo el lugar, porque es un lugar de paso, en donde la gente, vos ves y entras, y más siendo entrada libre y gratuita. Esa es la idea. La cosa es que para suspenderla para el próximo fin de semana, si hay unos artistas que tienen otros compromisos, se nos complica. Va a estar el Pollo Canto, el Chango Funes, Néstor Sely, viene también, Pitu. Tito Lerete también, sí, Néstor Sely, Inky Mayu. Marcos Manzano. El Chango Funes también. Así es. Muchísimos artistas que van a estar acompañando y ayudando para esta peña, para Marianela. ¿Por qué fue esta decisión, Pitu? Porque por allí uno habla de una peña solidaria y por lo general siempre se cobra una entrada, ¿no es cierto? Porque justamente no es para ayudar a la persona, ¿no es cierto?, que necesita en este caso. En este caso fue libre y gratuita la entrada. ¿Por qué esa decisión, Pitu? La decisión de libre y gratuita fue porque justamente lo queremos hacer en la escana de la municipalidad, que la gente va y viene. Es mucha gente que no conoce el caso de Marianela. Entonces, más allá de recaudar fondos para que la gente llegue, conozca y va a haber gente también que va a hablar sobre lo que es la donación de órganos y esas cosas. La gente por allí no está todavía concientizada con el tema de la donación de órganos y muchas veces, porque es la verdad, ¿no? Hay mucha gente que cree que tiene que esperar a morirse para que sus órganos sirvan o para que la donación sirva. Y sin embargo, hay un montón de donación y de clases de donaciones, ¿no es cierto?, que son actualmente necesarias y más que importantes por allí para salvar la vida de un niño, ¿no? Sí, así es. Por eso hay un grupo de chicas de la academia en un stand donde van a tener tan y hasta la gente que quiera ser donante de órganos para anotarse y van a tener la información de algunos nienes que están esperando órganos como Anita y un montón de nienes más, ¿no? Pitu, bueno, contanos un poquito qué va a tener, por ejemplo, el bufet. Bueno, el bufet está a cargo de un guis, está el barrio a la cual va Marianela. Ellos van a tener empanadas, pan, panchos, obviamente el gaseoso y esas cosas. ¿Precios accesibles para que la gente pueda consumir allí también? Claro, va a haber algunas mesas dulces para el mate también, para la gente que toma un mate a la tarde. Qué bueno, buenísimo eso, buenísimo, porque comienza a las 11 de la mañana y hasta qué hora más o menos está previsto el cierre, Pitu. Y mire, tenemos muchísimos confirmados, así que más o menos hasta las 7 y media. Por allí no podés ir al mediodía, pero podés ir a la tarde, te llevas el equipo de mate, compras allí una pasta frola, compras una torta y disfrutás y colaboras también. La recordemos a la gente que también va a haber urnitas. ¿Tenés novedades, Pitu, de la salud actual de Marianela? En caso de que no haya lugar allí en el Lourdes, ¿hay otras posibilidades o ya estaríamos reprogramando el Día de la Peña? Y no, tendría que reprogramarlo porque no habría otro lugar acá en la zona de Unquillo, o sea, echado. Pensamos también en el colegio acá del barrio, pero tampoco tenemos confirmado nada. ¿El Club Unión? El Club Unión es más complicado todavía, te debía cuestionarlo con el Intendente.